Aunque no te encuentres, yo nunca en mi vida te voy a olvidar Todo fue dulzura, cuando tu cariño me sufrí te dar Tu lágrima un día, se enfrentaron el hecho de ese anochecer Por otro suspiro, me tuve en mis brazos, pudieron querer Yo me olvidé nunca, pero me decía, chante de dormir Guardar en confesión que sin tu cariño no puedes sufrir La suora no queda tan fe, no le guardo que no morirá Porque en nuestra salvación hubiera un cariño con tanta ansiedad ¡Ajá! 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 No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides. Muchas gracias.